En la caminada, tempranito, dormidos, mi Roy va muy activo. Y buenos días, pues otro día más y aquí ya tengo mi desayuno, ahorita le voy a poner un poquito de leche, este es avena, avena cocida con una mitad de plátano y canela, un poquito de canela y ahorita le voy a poner un poquito de leche para que no esté tan espesito así. Y bueno, eso es lo que voy a desayunar el día de hoy. Ayer ya no les grabé mi cena, pero porque pues ya llegué tarde, no tenía carga en mi celular, así que pues no, pero ahorita es lo que voy a comer en la tarde y ya se los muestro, sí, lo que cené en la noche. Ahorita le voy a poner leche de coco aquí y bueno, pues ya está aquí mi avena con plátano, canela y leche de coco que es esta. Así que, pues sí, eso es lo que voy a desayunar ahorita. Entre comida y comida tienes que tomar bastante agua, eso como que es ley, no puedes hacer otra cosa más que tomar agua. O pues sí, algunos juguitos naturales si tienes y pues ya, ¿sí? Y bueno, pues voy a desayunar. Ya llegamos a la pulga a ver qué encontramos. A ver qué encontramos. ¿Verdad? Pues están como yo, yo ando y ando y no llevo nada. Y sí, así también yo. Tonto Nadia, ya se quedó atrás. Me gustaría que de donde venía yo era... La caminada de Arroy. Con este atardecer. ¿Te fueron las clases ahí? Sí, se miraron bien bonitas. Y vamos a... Que su mamá le compre algo a Arroy. No lo creo. ¿A Arroy? No lo creo. A ver qué le encontramos. De Halloween ya tienen la casa. ¿Qué tiene Halloween? Una calabaza. Arroy. Y acá están los juguetitos de Halloween. Tienen algunas cosas. Y los disfraces. Sí. Sí. Uuuu. Qué romántica. Con el este. Hola, paciencin. Hola, mi amor. Que nos esperó. Muy paciente. Muy paciente. El chiquitico. O sea... Y ya ahorita ya nomás vamos a dejar a Arroy. Para allá la tienda. Y es mucho tiempo que se quedó aquí. Sí. Buenos días. Bueno, pues ya voy a hacer mi licuado. Mi desayuno. Sí. Este trae papaya, plátano, espinacas, avena y canela. Así que esto lo voy a poner aquí. Lo tenía congelado. Lo voy a poner aquí para licuarlo. Y bueno, pues ese va a ser mi desayuno. Este, tal vez con una manzana. O un plátano. Disculpen mi garganta que amanecí con la voz súper cerrada. Pero bueno, este sí es lo que voy a hacer. Desayunar. Y así quedó mi licuado. Que más bien parece smoothie. Ahora quedó un poquito más espeso. Pero... ¿Será porque estaba demasiado congelado? ¿O le faltó leche? Ah, y es la leche de coco. Que está rica. Y el smoothie también. Bueno, mi licuado también. Quedó muy rico. Así que, a desayunar. Espérate, espérate tú. Yo estoy acá en cuidado. Ok. Se está tapando Roy. Este. Ya tenemos el traje de chiquitico. No le queda. Ya le quitaste la etiqueta. No, pero sí, ya. Lo tenemos desde el año pasado. Pero sí, es 2XL. Este es la talla que es Roy en ropa. Y bueno, es este trajecito. Y pues ya, Roy ya está listo para Halloween. Tiene su calaverita. ¿Cómo? Su gorrita. Y aquí está. Es como si fuera la de la calabaza. Aquí ya tiene esto. No, se va a ver bien bonito. Sí le quedó. Esto se ve como que si fuera vestido. Ese lo agarramos ya en la rebaja. ¿Se da, mi amor? 6 dólares. ¿Sí 6 dólares? Sí 6 dólares. Uy, uy. Del año pasado ya cuando ya andaban quitándolo de Halloween. No, no, viejo. ¿No tú? Ay, está tan bonita, mi amor. Así va. Esa no se le va a caer por nada del mundo. Te vas a ver muy bonito en Halloween, Roy. ¡Qué cara! Listo. Tan trompudo quiere besos. Ay, qué bonito, Roy. Bueno, pues Roy ya está listo para Halloween. Entonces estamos decidiendo a ver de qué se va a vestir, mi amor. De Goku. Para ya irlo. Yo me voy a vestir de Goku. ¿Sí? Eso dijiste el otro vez y no te lo quisiste. Por eso me estoy dejando la greña que se da, mira. Oye, ¿qué es esto? Quítale esto. Se le va a calar las chinguetas. Los plastiquitos. Sí, chinguetas. Listo, Roy. Listo, Roy. ¿Te gusta? ¿Sí te gusta tu calabaza? Está viejo. Está bonito, ¿no? ¿Está bonito, Roy? Sí, a mí sí me gusta. Después te lo ponemos, Roy, ¿ok? ¿Sí? Ay, qué bonitos. Casi se me olvidaba mostrarle la comida. Ya aquí casi termino. Pero bueno, este son hongos con verduritas. Chile, tomate, cebolla. Este, lentejas. Sí, y camote con papá, apio y cilantro. Y bueno, pues esa es mi comida. Y bueno, pues eso es todo. ¿Cuánto tenían ahí esas brochas? En la semana. Mmm. ¿Te extravas lo pasaba? ¿Le parece? No. ¿No las cuida? Usted no las cuida. Ustedes son tan baratas. ¿Usted? Como que no sabe cuánto cuestan. Porque si no, las lavaba. ¿A que sí? Es un pelazo. ¿Quiénes esos? ¿Quiénes esos? Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿Quién te viene a molestar, eh? Así. Yo tan a gusto que estoy. Sí, soy. Tan a gusto. Me molestan. Hola, queremos a la pulga con Nadia. Este, a ver qué comprábamos. Y me compré este vestidito. Déjeme, se los muestro un poquito más. Es este, no sé. Sí, no sé si se alcance a ver. Acá tengo bastante luz. Es con media manguita. Es un vestidito. Sí, queda poquito arriba de la rodilla. Trae sus bolsas. Es en corte, pues, cuadrado, me imagino. Este, no es de cintura. Y aquí es como polito. Sí, como, no sé. De cuello así en V. En V. En U. Sí. Este, y bueno. Aretes, los de siempre. Son como blancos. El maquillaje, pues, normal de diario. Sí. Sin pestañas postizas. Hoy no me puse pestañas postizas. Este labial es de Kaylee. Bueno, de la colección de Kaylee. Este, los tenis, los que me compré en Burlington. Que son súper cómodos. Me quedan súper grandes, sí. Pero, está súper cómodo. Así como el vestido. Que, pues, sí. Esto es lo que traigo. Me gustó que trae bolsitas aquí. Para cualquier cosita, así emergente. Para el celular, que a veces no cargo mi bolsa. Pero, bueno. Hoy sí voy a llevarla a mi bolsa. Esta es la que compré en Ross. Que ya tiene muchísimo conmigo. Es una bolsa súper pequeñita. Y, pues, lo único que llevo aquí es mi cámara. Que se puede ofrecer siempre. Cuando salgo de compras. Bueno, me llevo la grande para, como aquí en California. No sé si en otros estados, este, ya está la ley de que no dar bolsas. O sea, reciclar bolsas. Comprar tu bolsa y estarla llevando para tus compras. Y, bueno. Ya tengo una súper grande. Que no es bolsa como de mandado. Pero, me sirve muchísimo porque está muy grande. Pero, bueno. Esa ya es otra historia. Este, cargo una más grande. Otras más grandes. Pero, esta es la que ya ahorita me está gustando. Porque es de manos libres. Así, la puedes agarrar y ya. Estos nuditos, yo se los hice. Porque me queda un poquito larga. Y, bueno. No creo que se vea tan mal que le haga estos nuditos. Y, bueno. Pues, esta es lo que me voy a llevar ahorita. Y, bueno. Los veo en un ratito. A ver qué hacemos. O qué es lo que sigue el día de hoy. Ya no hay agua. Ya no hay agua. Oye, bebé. Ya está muy pobre aquí. Antes que veníamos, Roy tomaba agua de aquí. ¿Verdad, Roy? Por acá, por acá. Aquí había esta fuentecita y salía agüita. Sí, la búsqueda. Sí, dame un beso. Beso, beso, beso. Y, luego, el reloj también ya no sirve. No, siempre están las doce. En algún lugar del mundo son las doce. Así. Vamos aquí por el parquecito caminando. Mi amor vino por mí. Que vine a hacer un medio trabajo. Que ya no acabo. Súbete, súbete, súbete. Arriba. Arriba, arriba. Ay, ¿nos sentamos? Tienes para tomarnos una foto. Vente, Roy. Súbete aquí. Arriba. Ey. Ey, súbete. Siéntate. No, pero voltea con tu mamá. Vamos a tomar la foto, ¿ok? Voltea con tu mamá, mira. Una, dos, tres. Otra, otra. Ay, qué bonito. Dale un beso a tu mamá. No, está desesperado. Vámonos, pues. Ya tiene mucho camino el caminado. Le falta su nieve. Anda buscando su nieve. Oye, sí es cierto. ¿Cuándo nos vas a traer a comprar una nieve? Mañana vamos a comprar una nieve. ¿Dónde? Mañana. Ok. Ahí es la mea. Mañana nos van a comprar nieve. A ver si es cierto. Y pues ya. Vamos a la casa y ya. A descansar. ¿Qué hora son las nueve? No, casi las diez ya. Oh, sí. Quince para las nueve. Diez. Ando loca. Y bueno. Vuelve por los dos lados. Ya. Ahí va Roy. Y mi amor. Que no me trajo suete. Lo traen como burro. Ay, ey. Toda esa bolsa traje hace rato, mi amor. Y ya me quedé una botella. Ay, como la ve. Ya viene menos pesada. Pero bueno. Acá sí tengo miedo a cruzar. Lo traje. Lo traje. Lo traje. Lo traje.